Hoy a las 9 horas españolas el Barça se juega a llegar a otra final. Desde la temporada 2014-2015 el Barça no solo no llegó a una final sino que no llegaban ni a las semifinales. Recordemos que en la 15-16 nos eliminó el Atlético de Madrid en cuartos. En la 17-17 nos eliminó la Juventus y el año pasado nos eliminó la Roma. Llevamos prácticamente 3 años sin llegar a una final y sin llegar a la semifinal de la Champions. Y hoy podemos conseguir llegar a la final, llegar a esa final de Madrid. Y bueno, ya a partido único habría que ver qué sucede. También habría que ver contra el rival que es, que el partido se juega mañana. Ajax-Totejan que de momento pues si ahora mismo se terminaran los dos partidos 0-0. Tanto el de hoy de ese Liverpool-Barça como mañana. Los dos finalistas ahora mismo serían Ajax y Barça. Y claro, lógicamente, a ver, a priori el Ajax, yo creo que todo el mundo prefiere antes al Ajax. Porque obviamente para mí no es inferior que el Totejan, para mí es superior incluso el Ajax que el Totejan. Pero no sé, por la ilusión de dos choques de estilos, pues yo creo que estaría bien. O sea, pero lógicamente el Barça lo que tiene que hacer hoy es sacar un resultado que le valga para clasificarse a esa final. Hay que recordar que el 1-0, o sea, una derrota 1-0 y 2-0 nos valen para clasificarnos. Luego un 3-1 también nos vale, o lógicamente un 1-1. Con un gol nuestro ellos tienen que marcar uno más. Así que aquí era por todas. Aquí, bueno, todos sabemos que, bueno, a día de hoy ya todos sabemos que el Liverpool no va a contar ni con Navi Keita, ni con Firmino, ni con Salah. Van Geek ayer se rumoreaba que tenía molestias, pero hoy de momento pues no es baja. O sea, está en el hotel concentrado con el equipo y todo. Así que en teoría va a jugar de titular, pero bueno, a lo mejor esas molestias hacen que se quede fuera del 11. De la convocatoria ya no, pero sí que fuera del 11 pues podría ser. Así que habrá que estar atentos a la última hora si se dice algo. Del Barça pues todos están disponibles. Como veis aquí la convocatoria menos Dembélé, que está lesionado, como muchos ya sabéis. Y claro, hoy, como dijo Valverde, y yo obviamente estoy con él, en ese sentido hay que salir a marcar, hay que salir a atacar. Porque tenemos defensa suficiente para mantener ese tercero. Lo he dicho, una derrota 1-0, 2-0 nos vale. Así que para mí lo importante hoy es marcar, porque voy a repetir que, por ejemplo, con un 1-1 en el marcador sería un 4-1 en la eliminatoria. Tendría que marcar en vez de dos goles, bueno no, en vez de tres goles. El Liverpool para, porque con tres goles empatea la eliminatoria, 4-4. Pero creo que debería marcar cuatro, o sea, con un gol nuestro, o sea, con un gol nuestro y un gol suyo, o sea, un empate 1-1. Si el partido fuera 1-1, creo que Liverpool tendría que marcar cuatro goles más me parece. Creo que son cuatro, a lo mejor me equivoco son tres, pero creo que tendría que marcar cuatro. O sea, así que imaginaos si es importante o no, sobre todo también para, digamos, pues que no puedan forzar la prórroga. Porque con un gol nuestro ya no se puede forzar la prórroga nunca. Así que, lógicamente, pues hay que ir a marcar, hay que ir a atacar desde el primer minuto hasta el último. Sin dormirnos, por favor, que no pase como el año pasado, que tenía bastante bien una ventaja de tres goles. Y nos remontó la Roma en, bueno, pues sí que es verdad que fue el primero en un despiste defensivo. El segundo en un penalti también, un despiste defensivo de Piqué. Y el tercero en el de córner, pero es que el Liverpool, a pesar de que no tienen ni a Firmino ni a Salah, igualmente tienen a un jugador como Sakiri, que para mí es parecido a Salah. No creo que te pueda dar lo mismo que Salah, pero sí que es parecido. Y luego en la delantera tiene un jugador como Origi o como Sturridge, sobre todo Sturridge, que es un jugador a mí que me encanta y que pienso que pueda hacer el mismo daño que Firmino o incluso, si está muy motivado, pues incluso más. Así que hay que estar atentos. Aunque no tengan, digamos, a dos de sus mejores jugadores, pues hay que estar atentos, hay que estar atentos. No nos podemos despistar como el año pasado en Roma, porque el Liverpool es que tiene un arsenal muy grande. Tiene un jugador de muchísima calidad para meternos 3, 4 o 5, los que se propongan ellos. Ya lo demostraron en la ida, sin Firmino, que estaba Salah, pero sin Firmino. Y claro, lógicamente, si nos pusieron en problemas sin Firmino, pues ahora que tampoco está Firmino, que tampoco está Salah, vale, pero tiene un jugador de muchísima calidad, pues igualmente nos puede poner en problemas. Así que, lógicamente, yo, para mí, el Barça, voy a repetir lo que tiene que hacer, es atacar. O sea, ir a por ese gol, o sea, un gol que es que, ya os digo yo, que si el Barça marca, es que sobre todo si nos adelantamos, ya prácticamente, es que cerramos la eliminatoria. Si nos adelantamos, ellos tendrían que marcar 4, me parece. Si nos adelantamos, 4 o 5, creo que son, no, 5 no, yo creo que sí, no, creo que son 4, me parece. Es de 4 o 5, o sea, imaginaos, o sea, si nos adelantamos en el marcador, es que la cerramos, porque ya lo único que habría que hacer es defender bien, que si ya lo hicimos en el Camp Nou, yo creo que lo cerramos, así que importantísimo, si no nos adelantamos, o sea, si no conseguimos adelantarnos, pues importantísimo marcar un gol, o sea, porque es que un gol, puedo repetir, así que prácticamente, incluso con un 2-1 en contra, es que prácticamente cerramos la eliminatoria, así que, para mí, aún así, para mí el Valverde debe sacar el 4-4-2, ya lo demostramos el año pasado, que con el 4-4-2 también se puede atacar bien, con yo sacaría a Teresquén en portería, a Jordi Alba y Seméndolo de los laterales, de central el Engled Piqué, de volante izquierdo hay dudas sobre Arturo Vidal, sobre Coutinho, pero yo pondría a Coutinho, sinceramente, luego de volante derecha a Sergio Roberto, o sea, perdón, a Arturo Vidal, y luego, es que se acostumbra a decir Sergio Roberto siempre que el Valverde pone 4-4-2, a Arturo Vidal, luego en el centro de pivotes a Rakitic y Busquets, y arriba a Messi y Luis Suárez. Esa es, para mí, mi alineación, yo pondría esa, creo que Valverde también, o sea, no, o sea, en este caso, tengo dudas, pero creo que también va a pasar por el 4-4-2, con la misma alineación, a lo mejor sí que cambia, pues, a Sergio Roberto por Arturo Vidal, y pone a Arturo Vidal de volante izquierdo, en vez de Coutinho, pero yo creo que el único cambio, la única duda que yo tendría ahí es la de Sergio Roberto y Arturo Vidal. Arturo Vidal, que a lo mejor no te aporta, lo que te aporta es a Sergio Roberto ofensivamente, pero defensivamente, para mí, la garra que le pone a Arturo Vidal, las ganas que le pone a Arturo Vidal, para mí es mejor, o sea, para mí, defensivamente, es mejor que a Sergio Roberto, sobre todo por eso, por las ganas, por la garra que le pone a cada minuto que juega, y para mí es importantísimo tener un jugador como Arturo Vidal hoy, es importantísimo, o sea, de que salga de inicio, porque van a ser los minutos más intensos, y yo creo que tiene a Arturo Vidal, a lo mejor me equivoco y hace un mal partido, porque todos los jugadores tienen un mal partido siempre, pero yo creo que con Arturo Vidal vamos a tener un plus a la hora de trabajar defensivamente, y a la hora de actitud, obviamente, nada que reprocharle a este jugador, que cada partido que juega es un escándalo, o sea, cada partido que juega, la actitud que le pone es impresionante, y yo creo que si hoy Messi se implica, Luis Suárez, Arturo Vidal, todos van a ir a una, o sea, eso es importantísimo, que todos vayamos a una, que todos los jugadores que jueguen vayamos a una, así que, bueno, tampoco mucho más que decir, hay que esperar el partido, que quedan, pues, cuando suba este video quedarán cuatro horas, más o menos, cuatro horas y media, así que lo único que queda es esperar, y cuando llegue el partido pues animar, hoy más que nunca animar a todo el equipo, todos a una, porque estamos a un paso, a 90 minutos de llegar a otra final más, así que, bueno, 90 minutos, si es que no nos meten un tercero y llegamos a la prueba, pero vamos, ojalá que sean 90 minutos y que sean favorables al Barça, así que, a 90 minutos de llegar a una nueva final de Champions League, y de tener la oportunidad, lógicamente, pues de ganarla, así que, hoy War VT más que nunca, todos con el equipo, todos a una, y nada, espero que os haya gustado este video, y nos vemos hasta la próxima, adiós. Gracias.